¡Bravo! Bueno, amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De fiesta? No, no, está bien. Bueno, es una alegría enorme para mí estar aquí. Es un placer compartir esta fiesta. El lúculo de fantasía frente a un público que, bueno, echando un trato en mi casa, ya me alcanzo las horas para darme cuenta que es un público lindo. Bueno, sin entrar en mi casa. Y bueno, estoy muy contento de ver acá. Y les cuento aquí los... ¿Son todos? ¿Van a dejar el coronel Torrego? ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Mira, yo cuento hasta tres y cada uno, voz en cuello, grita el nombre del pueblo de Nación por más mugroso que sea. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 Mato Mosquito. ¡Mato Mosquito! ¡Ey! ¡Bár permeable a miramar y potes lo que se piense. ¡Vamos! 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 Hay algo que no se duele, estoy parada, ¿verdad? Ahora de acá, venga. Darme el mal que ese porque te voy a sacar un ojo. Eso de acá. Sí, más de un poco. Sobre todo empiezo a Dios con bifujales, miren, que le deforma la mano cuando pasa el tiempo. Limpio los vidrios, limpio los vidrios. Desde la ventana de Camila, para Inés. Limpio todos. ¿O lenta? Desde la ventana de mi vida. Ay, a ver, se está poniendo lento por acá. Venga, este acá. Este brava. Hoy tiene que tomar esta articulación, que con la artritis parece un vidrio monero. Venga, va. Pinto la cerca, pinto la cerca, de la entrada de Camila, para Inés. Pinta. Pinto la cerca, pinto la cerca, de la entrada de Camila, para Inés. A ver, no sé qué pinta con el pincel seco, viste, la mano dura. Venga, venga. Venga, es que fui con ella. Brazo narco y la otra queda muy cara. Hay algunos que ya no les da la coordinación, viste. Deja la mano aquí y pone la cabeza. Venga, bueno, vamos. Lavo los platos, lavo los platos, lavo los platos, en la cocina de mi amiga Marines. Lavo los platos, lavo los platos, en la cocina de mi amiga Marines. Bien, bien, bien. Vamos por el fondo, ¿eh? Vamos de acá, hay que lo salgo. Vamos. Ordenio la banca, ordenio la banca, ordenio la banca, en el corral de mi amiga Marines. Pero nunca, todo el tato. Intro la goma, intro la goma, es la visibilidad de mi amiga Marines. Intro la goma, intro la goma, es la visibilidad de mi amiga Marines. Y me quiero, todo el tato. ¡Fuelvo a los dalos! 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 ¡Fuelvo a los dalos!